Agradecemos a todos los participantes su participación en este evento. Igualmente les pedimos mantener los micrófonos en silencio por respeto a la ponencia de nuestros expositores, así como también a la participación de todos ustedes. Bien, vamos a comenzar. Quiero agradecer ante todo la presencia del licenciado Tomás Guerrero, quien es director general de Halal Trade and Marketing Center. Así mismo destacar la enorme colaboración que estamos generando con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, con quien recientemente congeniamos en torno a desarrollar áreas de oportunidad para facilitar información, para facilitar capacitación a los productores veracruzanos. Y bueno, ya estamos integrados dentro de COMSE en nuestro consejo. Muchas gracias a DARPA por permitirnos esta colaboración. E igualmente agradeciendo a nuestros colaboradores de siempre, también un orgullo contar con ellos, el Consejo de Desarrollo Económico y Portuario, Nacional Financiera y Banco METS. Bien, pues para comenzar esta sesión de trabajo, quiero ceder el uso del micrófono a nuestra representante de COMSE Nacional, la licenciada Gabriela METE, quien es la directora de la sección para África y Medio Oriente de COMSE Nacional. Y en representación de nuestro organismo, nos va a dirigir unas palabras. Adelante, Graciela. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. A nombre de la maestra Yemile Mariana Tuma, presidenta del Comité Empresarial México-Consejo de Cooperación del Golfo del COMSE, agradezco al licenciado José Luis Valencia, director general de COMSE Veracruz, y al gobierno del estado, representado en este evento a través de CEDARPA y CEDECOP, la invitación que hicieron al Comité para ofrecer un mensaje de apertura para este webinar denominado Oportunidades de Agronegocios con Emiratos Árabes Unidos. El Comité Empresarial México-Consejo de Cooperación del Golfo está integrado por seis países, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Oman, países que en conjunto representan un mercado potencial de más de 51 millones de habitantes que requieren garantizar su seguridad alimentaria al ser países totalmente importadores de alimentos, ya sea frescos o no perecederos. Este último rubro ha crecido por el tema de la pandemia al necesitar productos alimenticios con una mayor vida útil. De acuerdo a informes de analistas de la región, se espera que el Producto Interno Bruto de este bloque se contraiga en 4.4%, a pesar de que la pandemia ha sido exitosamente manejada por estos países de que ya se han levantado algunas restricciones y de que se han inyectado recursos en las economías de la región durante estos meses. Para atender los temas de los distintos países, el Comité Empresarial México-Consejo de Cooperación del Golfo del Comce trabaja con aliados estratégicos como lo son la Cámara Árabe, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros. También contamos con contrapartes internacionales que apoyan la labor de vinculación que hacemos entre los empresarios mexicanos y sus contrapartes árabes. En el caso del país que hoy nos ocupa, el Producto Interno Bruto de los Emiratos Árabes Unidos es de 696 mil millones de dólares, con un PIB per cápita de 68 mil 600 dólares. Los datos que tenemos de la relación comercial indican que México exportó, solo de enero a julio del 2020, 239 millones 561 mil dólares e importó 155 millones 756 mil dólares, lo cual en estos momentos nos deja con una balanza comercial superhabitaria para nuestro país. Los principales productos del sector agroalimentario exportados por México-Emiratos Árabes son los siguientes. Garbanzos, alfalfa, aguacates, frambuesas, zarzamoras, moras y moras frambuesa, arándanos rojos, lentejas, papas y pimientos, entre otros. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un importante hub para recibir alimentos frescos y no perecederos, ya que no solo cubre el suministro de su país, sino que también exporta alimentos a otros países de la región y al norte de África. Durante los meses de confinamiento, el COMCE ha continuado con las actividades de promoción internacional y, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, a través del comité apoyamos al Ministerio de Economía de ese país a Annual Investment Meeting en la promoción de aproximadamente 40 webinars que fueron realizados entre los meses de abril y septiembre, componentes de distintas partes del mundo que dieron sobre pymes, ciudades del futuro, inversión extranjera directa, startups y portafolio de inversión extranjera, que son los pilares de la próxima edición de IEM. Desafortunadamente por la pandemia, los eventos presenciales tuvieron que ser o cancelados o pospuestos. En este caso, como el de IEM 2020, se tuvieron que reconvertir y del 20 al 22 de octubre, el Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos llevará a cabo IEM 2020 Edición Digital, que es la plataforma de inversión más grande a nivel global. Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos trabajaron muy duro durante los últimos cuatro años para la organización de la primera Expo Universal que se realiza en un país árabe. Expo 2020 se tuvo que posponer por la pandemia y se ha reprogramado para el año entrante, del primero de octubre del 2021 al 31 de marzo del 2022. Esta es una importante oportunidad para nuestro país para promover la marca México a nivel mundial, mostrando al mundo lo que somos en todos y cada uno de los sectores que conforman nuestro país. Dentro de los sectores de interés para empresarios mexicanos, está uno muy importante que es el agroalimentario. Con la visita del presidente Enrique Peña Nieto a varios países del Golfo en el 2016, se detonaron una serie de negocios en este sector y, entre los requisitos que se deben cumplir dependiendo del tipo de producto, está la certificación JALAL sobre la cual tendremos una extensa plática en los próximos minutos. Los vuelos entre México y los Emiratos Árabes Unidos hoy son una realidad y contribuyen en mucho al fortalecimiento de la relación bilateral en los sectores de agroalimentos y turismo. Como pueden ver, hay importantes oportunidades de comercio con los Emiratos Árabes Unidos, por lo que les invitamos a acercarse al Comité Empresarial México-Consejo de Cooperación del Golfo del Conce para conocer estas oportunidades, así como los servicios que ofrecemos para quienes desean incursionar no solo en los Emiratos Árabes Unidos, sino en otros mercados de la región. De hecho, en un par de semanas tendremos un webinar sobre oportunidades de negocios con los países árabes en el que la maestra Gemile Mariana Tumar, presidenta del Comité, será nuestra ponente principal. Muchísimas gracias por su atención y buenos días a todos. Muchísimas gracias, Graciel, por compartirnos esta información y sobre todo dejar a ver que el trabajo que hemos desarrollado dentro del Comce está generando una vinculación muy fuerte y ahora con esta relación que tenemos con el gobierno del Estado de Veracruz, con los empresarios, con los productores agropecuarios y los microempresarios agroindustriales del Estado, podemos aprovechar estas oportunidades. Bien, quisiera también dar pie a un breve mensaje de bienvenida por parte del ingeniero Juan Posada Pérez, quien es subsecretario de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura, para que nos pueda dar la entrada para comenzar con esta sesión. Ingeniero Posada, le cedemos el uso de la cámara y el micrófono. Muchas gracias por permitirnos esta vinculación. Muchas gracias, licenciado Silva. Le pido una disculpa por la informalidad de mi medio de comunicación. Tenía yo programado una reunión en una parte de los altos de acá de Ayahuaylulco y ando con un recorrido con unos compañeros del área de infraestructura viendo unas obras que se van a realizar en esta región y teníamos el compromiso de estar a las 10 de la mañana aquí. Pero quizá, aunque sea de esta manera, comunicarme con ustedes para, primero, felicitarlos por todo ese trabajo que traen ahí muy coordinado con la maestra Liliana Ramos Rivera, que es la directora general de agronegocios para impulsar todas las actividades del sector agropecuario muy de la mano con las demás instancias, principalmente con SEDECOP, CANACINTRA, el Consejo Nacional Agropecuario, que han estado muy activos en estos últimos meses buscando opciones para poder buscar alternativas de comercialización de los productos del sector agropecuario de manera fresco o industrializados. Como es la opción que ha propuesto por ahí nuestro amigo Juan Manuel, el presidente de CANACINTRA. Y, este, para no alargarme mucho por la situación en la que me encuentro, yo espero que esta, este webinar que están realizando sea muy fructífero, sobre todo para todo el sector agropecuario de nuestro estado de Veracruz y para los, este, posibles clientes de nuestros productos, este, puedan tener aquí en nuestro estado los productos de la calidad y la cantidad que ellos demandan. Bienvenidos a todos y enhorabuena y les doy, este, las gracias a todos por participar y hacer un esfuerzo para poder contribuir con todo el conocimiento que tienen para lograr el objetivo que se busca. Muchas gracias a todos, que estén bien y excelente día. Muchas gracias Ingeniero Posada por su mensaje y mucho éxito en las reuniones y en el trabajo que está haciendo por allá. Bien, pues vamos a comenzar, les quiero agradecer también a todos los participantes, a todos los representantes de sector empresarial, Consejo Coordinador Empresarial, tenemos de distintas regiones del estado, gracias Octavio por acompañarnos, igualmente representantes del Consejo Nacional Agropecuario, Federico, muchas gracias por estar aquí en representación en el sector agroveracruzano, a la par también Canacintra, Canaco, Comparamex y demás también asociados de Comse. Bien, quiero comenzar dándoles una muy breve reseña de nuestro participante principal, es todo un honor tenerte Tomás en esta ocasión con nosotros y bueno, para ampliarles un poco sobre el currículum, Tomás es director general de Herald Trade and Marketing Center, el centro de gobierno de Dubái con el que Emiratos aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Tomás ha dirigido también la oficina de Madrid y las relaciones internacionales del Instituto Halal, fue consultor del Banco Interamericano de desarrollo, director de consultoría estratégica de Howard HDL, director general de Herald International Tourism e investigador asociado en IE Business School y ESADE Business School. En esta última escuela de Tecno Monterrey trabajó durante cuatro años en el Center for Global Economy and Geopolitics a las órdenes de Javier Solana, exdirector general de la OTAN y Javier Santizo, exdirector en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Igualmente importante comentar que Tomás ha sido seleccionado por ESFIN Forbes Middle East como uno de los 50 líderes de la economía islámica en 2020, tras cinco años consecutivos figurando entre los 500 primeros de este ranking. Ha sido designado como Young Leader por el World Islamic Economic Forum como resultado de sus investigaciones, asimismo ha contribuido al desarrollo de las seis primeras ediciones del informe Fondos Soberanos y ha publicado diversos artículos sobre la industria halal, los mercados frontera, los fondos soberanos en publicaciones como Thompson Reuters y el World Financial Review. Además, ha publicado otros artículos de opinión en periodismo como el Financial Times, El País, Exame, Expansión o Cinco Días. En términos de la relación de negocios y el impulso al sector empresarial, ha participado en eventos internacionales como el World Islamic Economic Forum, el Tourist Islamic Economic Forum en Italia, la México Alimentaria, el Thailand Health Assembly, entre otros. Finalmente, pues Tomás es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un máster en Desarrollo y Crecimiento Económico por la misma universidad. Pues sin mayor preámbulo, mi señor Tomás, te cedemos el uso de la pantalla y la voz para que puedas presentarnos tu exposición. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenos días a todos. Muchas gracias José Luis por tu amable presentación. agradecer a sí mismo y como no puede ser de otro modo a Conce y a la Secretaría de Agricultura del Estado de Veracruz la amable invitación que me han cursado para estar hoy aquí y bueno, obviamente también a todos los que han decidido en el día de hoy destinar una parte de su valioso tiempo a estar con nosotros y seguir este webinar sobre el mercado y la certificación HALAR. Dicho esto y sin más dilación paso a explicarles rápidamente en qué va a consistir la exposición o presentación que les voy a hacer a continuación. Bien, para este webinar en particular voy a una nación que está digamos compuesta en cuatro partes. ¿De acuerdo? Vamos a tener cuatro secciones. En primer lugar vamos a hacer una aproximación al concepto HALAR y a las implicaciones económicas del mismo. obviamente en este apartado no me voy a detener mucho puesto que a continuación tendremos al señor Mohamed Escudero director de certificación del Instituto HALAR explicando en detalle en qué consiste esta certificación de corte técnico religioso y por lo tanto digamos que este primer bloque o esta primera sección se va a centrar en ver qué es HALAR qué no lo es y cuáles son un poco las implicaciones económicas derivadas de este concepto. En segundo lugar vamos a ver eso sí con más profundidad cuáles son también los factores que en la actualidad están digamos impulsando con fuerza el crecimiento y desarrollo de este mercado vamos a ver una serie de drivers una serie de factores que son los que están detrás del auge de lo que se ha venido a denominar como mercado HALAR para en un tercer bloque ver digamos una radiografía de lo que es en la actualidad el mercado HALAR y los distintos sectores que lo componen y ver también más en detalle cuáles son digamos las oportunidades que brinda el mercado de la alimentación HALAR en particular es decir vamos a ver un overview sobre este mercado vamos a ver cuáles son los distintos sectores que lo componen para ver entre otras cosas que hay oportunidades de negocio más allá de la alimentación HALAR para luego digamos bajar en detalle a ver este segmento o este sector en concreto el de la alimentación HALAR puesto que entiendo que es el que más oportunidades ofrece en la actualidad a las empresas mexicanas en general y a las veracruzanas en particular y por último terminaremos viendo algunos casos de éxito que es cierto que hoy tenemos aquí con nosotros a dos casos de éxito muy importantes del estado de Veracruz como son Nestlé con su planta de Coatepec y Serranas que es una empresa muy importante en lo que tiene que ver con la comercialización de café y pimienta pero bueno vamos a ver también algunos casos de éxito en México y bueno como digamos pueden digamos las empresas veracruzanas aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado bien dicho esto damos comienzo a la presentación obviamente y como les decía hace escasos segundos debemos comenzar definiendo qué es halal y qué no lo es bien halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes prácticas y servicios que son aptos para los musulmanos es decir hace referencia a todo aquello que les está permitido hacer a los musulmanos viene a definir todo aquello que les está permitido y que por lo tanto les es lícito es decir todo aquello que es ético que es saludable que no es abusivo ¿de acuerdo? está en definitiva autorizado bien en el Corán aparece un término que es el antónimo de halal y que viene obviamente a definir justamente lo contrario este término es haram y viene digamos a aglutinar todo aquello que les está prohibido hacer a los musulmanes es decir todo aquello que es dañino no es ético o es abusivo es decir todo aquello que les está digamos desautorizado bien ¿qué ocurre? que la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes por eso es bastante más sencillo entrar a ver qué es lo que la normativa islámica causaría cataloga ¿de acuerdo? como haram antes de entrar a ver qué qué es todo lo que digamos les está permitido es decir todo aquello que es todo aquello que es halal ¿de acuerdo? bien la normativa islámica la ley islámica la saría digamos que enumera una serie de sustancias que los musulmanes no pueden ingerir en ningún caso y con la que tampoco pueden entrar en contra ¿de acuerdo? entre ellas están la carne del animal hallado muerto que no ha sido sacrificado convenientemente el alcohol o cualquier otra sustancia endiagante o intoxicante la carne de cerdo cualquiera de sus derivados la carne procedente de animales que reptan o se entierran digamos que hay toda una relación de sustancias en este caso de alimentos que los musulmanes en ningún caso pueden ingerir así mismo y para que también lo sepan la normativa islámica la ley islámica prohíbe también una serie de prácticas como puedan ser las apuestas en el juego la especulación abusiva ¿de acuerdo? o la usura digamos el interés bien una vez que sabemos o que tenemos meridianamente claro que es halal y que no lo es lo que hay que tener presente es que estos dos términos halal y haram vienen en cierta medida a decirle a la población musulmana que pueden y que no pueden hacer y por lo tanto también en gran medida a definir sus patrones de consumo es decir que pueden y que no pueden comprar de ahí que hayan sido estos dos conceptos o estos dos términos los que hayan digamos propiciado la aparición de un gran mercado que es el que se ha venido a definir o a determinar como mercado halal bien este es un mercado que está regulado ¿de acuerdo? es un mercado que está regulado y en donde digamos tenemos tres tipos de organismos o instituciones en primer lugar tenemos las entidades de estandarización o de normalización de los países de mayoría musulmana que son digamos las encargadas de regular este mercado en sus respectivos territorios ¿de acuerdo? estas entidades se encargan de desarrollar la normativa que regula este mercado en los países de mayoría musulmana es decir establecen cuáles son las reglas del juego después tenemos lo que se han venido a definir o a denominar como entidades de acreditación halal que son los organismos de los países de mayoría musulmana que se encarga de verificar que las entidades de certificación halal de países terceros de sus países o de países terceros certifican con arreglo a lo que establecen los estándares halal de sus respectivos países ¿de acuerdo? se encargan de acreditar a las entidades de certificación halal se encargan de auditarlas de monitorizar y fiscalizar a las entidades de certificación halal para garantizar que estas certifican con arreglo a lo que establecen las normas halal de sus respectivos países ¿de acuerdo? y por último tenemos lo que son las entidades de certificación halal propiamente dichas que son las encargadas de auditar a las empresas de garantizar de fiscalizar de monitorizar que las empresas producen una serie de bienes o prestan una serie de servicios con arreglo a estas normas halal a estos estándares halal ¿de acuerdo? bien en estos momentos en nuestro planeta hay más de 400 entidades de certificación halal ¿de acuerdo? pero ¿cuál es el problema que tenemos en este mercado? que no hay un estándar halal global cada país de mayoría musulmana tiene su propio estándar halal en el 90% de las ocasiones estos estándares coinciden en lo que es halal y en lo que no lo es pero también es cierto que hay algunas pequeñas diferencias en relación a cuestiones muy concretas entre estos centrales de ahí que las entidades de certificación halal tengan que ir país por país obteniendo diferentes acreditaciones ¿y por qué es relevante mencionar o destacar este aspecto? porque las empresas mexicanas o en este caso veracuzanas que quieran exportar a los países de mayoría musulmana a los 57 países de mayoría musulmana que hay en nuestro planeta han de tener cuidado a la hora de seleccionar el ente certificador ¿por qué digo esto? porque si no nos certificamos con una entidad que tenga todas y cada una de las acreditaciones de los países de mayoría musulmana no vamos a poder exportar nuestros productos a estos países es más en Latinoamérica hay una problemática digamos visible y que tiene que ver con esto que les estoy comentando por el mero hecho de que no hay prácticamente entidades son muy pocas las entidades que cuentan con todas y cada una de estas acreditaciones entonces hay que ser digamos muy cuidadosos a la hora de seleccionar el ente certificador porque si nos certificamos con una entidad que no cuenta con estas acreditaciones que no tenga estas acreditaciones en los países de mayoría musulmana no vamos a poder exportar aunque sea una certificación halal porque cuando esa empresa se disponga a exportar y mande sus mercancías a alguno de estos países cuando estas lleguen digamos al punto fronterizo al país de destino en frontera un funcionario le va a decir que ese certificado no ha sido expedido por una entidad del listado de entidades de certificación halal reconocidas por las autoridades en este caso por la entidad de la administración de ese país y le va a dar dos opciones o llevarse de vuelta las mercancías o destruirlas en el punto fronterizo entonces hay que tener cuidado a la hora de seleccionar el ente certificado ¿de acuerdo? en México por suerte hace ahora aproximadamente cuatro años el gobierno decidió viendo que no había ningún ente de certificación halal mexicano que contase o pudiese contar con estas acreditaciones internacionales decidió hacer una convocatoria un llamado de acuerdo un concurso a nivel internacional para invitar entidades de certificación halal de otros países que sí contaron con todas y cada una de estas acreditaciones y desde hace cuatro años hay una entidad en México que cuenta con todas estas acreditaciones y que hasta la fecha si mal no recuerdo ha certificado cerca de 100 empresas mexicanas que gracias a esto están exportando sus productos a muchos de estos países de mayoría musulmana de acuerdo de todos modos no me entretengo mucho más en este apartado porque a continuación el señor Mohamed Escudero va a poderle dar más información al respecto puesto que él es el director de departamento de certificación de esta entidad que fue seleccionada por el gobierno mexicano y que se instaló en México para poder digamos ayudar a las empresas a obtener la certificación y con posterioridad exportar a estos mercados bien una vez que tenemos claro que es halal que no lo es que estos dos conceptos son los que han propiciado la aparición de un mercado que se ha venido a definir o a denominar como mercado halal que además este es un mercado que está regulado en donde tenemos una serie de actores que vienen digamos a fijar las condiciones por las cuales las empresas han de digamos producir y en un momento determinado exportar y comercializar sus productos en los países de mayoría musulmana una vez que tenemos todo esto digamos claro entramos a ver cuáles son los factores que en la actualidad están digamos impulsando con fuerza el desarrollo y crecimiento de este mercado bien tenemos tres factores el primero de ellos es demográfico ¿de acuerdo? en estos momentos en nuestro planeta hay 1.600 millones de musulmanes ¿de acuerdo? estamos hablando del 25% de la población mundial y según las últimas estimaciones se espera que en el año 2030 esta cifra ronde los 2.200 millones y este segmento poblacional represente aproximadamente un 30% de la población mundial por lo tanto lo que tenemos es un segmento poblacional amplio y en crecimiento bien este segmento poblacional amplio y en crecimiento es decir la población musulmana ¿de acuerdo? que hay en estos momentos en nuestro planeta digamos que va a seguir como veíamos en la anterior diapositiva experimentando un fuerte y si lo que es que ese movimiento como lo puede apreciar en todas y cada una de las regiones del planeta si se fijan vamos a poder ver como este segmento poblacional crece ¿de acuerdo? en todas y cada una de las regiones de nuestro planeta pero además me gusta utilizar esta diapositiva para digamos romper algunos mitos bien en primer lugar cuando hablamos de halal hablamos de musulmanes no estamos hablando única y exclusivamente de árabes lo digo porque normalmente por desconocimiento o por error se suele asociar halal con países árabes y halal obviamente aplica en los países árabes pero aplica en todos y cada uno de los países de mayoría musulmana en esos 57 países de mayoría musulmana que les mencionaba con anterioridad es decir no se circunscriben únicamente a los países árabes del norte de África de la Ribera Sur del Mediterráneo o de Oriente Medio estamos hablando de estos países en donde la población es mayoritariamente musulmana pero también de los países del sudeste asiático Indonesia Malasia Sinagur de países del Sahel en África como Senegal Costa de Marfil Nigeria países de Asia Central como todas las repúblicas socialistas soviéticas todos los tanes Kazajistán Tayikistán estamos hablando de 57 países de mayoría musulmana y por lo tanto cuando hablamos de halal hablamos de esas 1.600 millones de personas no solo hablamos de consumidores o de personas árabes entre otras cosas porque en los países árabes es cierto que el 98 o 99% de la población es musulmana pero también hay minorías hay rusos hay cristianos marronitas es decir no todos los árabes son musulmanes bien además hay otro tema que hay que tener presente y es que también por desconocimiento tendemos a pensar que la mayor parte de los musulmanes viven o residen o habitan en los países árabes y si se fijan en esta diapositiva de los 1.600 millones de musulmanes que hay en la actualidad en nuestro planeta mil millones residen en la región de Asia Pacífico mientras que en la región de Oriente Medio y el norte de África residen unos 322 millones de musulmanes es decir una buena parte la mayoría de musulmanes residen en la región de Asia Pacífico en países como Indonesia Malasia en China hay 60 millones de musulmanes en Tailandia hay 6 millones de musulmanes ¿de acuerdo? en la India que no es un país de mayoría musulmana hay 120 millones de musulmanes es más es el segundo país del mundo para ver los mayores de musulmanes después de Indonesia ¿de acuerdo? y esto es algo que también hay que tener en cuenta y por último algo que es obvio estamos hablando de 57 países de mayoría musulmana pero ¿qué ocurre con aquellos países que sin ser de mayoría musulmana cuentan con una población musulmana significativa como algunos de los que acabamos de enumerar Indonesia Islandia por ejemplo Francia 8 millones Estados Unidos cerca de 20 ¿qué ocurre con ellos? que también demandan y consumen productos por lo tanto no debemos desdeñar esas oportunidades ¿de acuerdo? están ahí y también se pueden aprovechar y capitalizar lo digo porque muchas empresas después de esta presentación suelen contactar conmigo para ver si pueden en un momento determinado exportar a Indonesia o vender en Indonesia o en países digamos remotos y yo siempre les digo lo mismo si lo que estáis es comenzando prueba a vender tu producto ojalá en Estados Unidos prueba a vender tu producto ojalá en Europa donde hay 60 millones de musulmanes en la Unión Europea y a lo mejor luego plantea otro tipo de retos ¿me explico? es decir hay oportunidades cerca de México no hace falta irse a la otra punta ¿de acuerdo? bien el segundo factor una vez que hemos visto el primero de ellos que es demográfico es el segundo factor es el que tiene que ver con el crecimiento económico que están experimentando estos países de mayoría musulmana es decir una buena parte de este segmento poblacional de 3.600 millones de musulmanes residen en economías emergentes en países dinámicos en términos económicos que están registrando en muchos casos tasas de crecimiento próximas a los dos dígitos si se fijan en esta diapositiva a la derecha tienen un gráfico pequeño en donde pueden ver cuál fue el crecimiento medio de la economía mundial si se fijan en ningún caso remasó el 4% ¿de acuerdo? pero también pueden ver cuál fue el crecimiento medio ¿de acuerdo? de los 57 países de mayoría musulmana es decir de los países miembros de la OIC que es la Organización para la Cooperación Islámica que es un organismo supranacional que aglutina a los 57 países de mayoría musulmana si se fijan es la curva que tienen encima de las barras si se fijan este conjunto de países de media han crecido por encima de la economía mundial pero en muchos casos a cifras próximas al 8, 9 y 10% por lo tanto estamos hablando de economías elegentes de economías digamos que están registrando fuertes tasas de crecimiento y claro este hecho está provocando por un lado que aparezcan en el radar de las empresas mexicanas y veracruzanas oportunidades en países que hasta la fecha digamos estaban fuera del radar fuera de lo que es nuestro campo de actuación y además que este crecimiento que en estos países digamos la población empiece a ganar poder adquisitivo entonces si vemos o nos fijamos bien en esta diapositiva vemos que en el ranking de la izquierda figuran los países de mayoría musulmana que tienen un mayor producto interior bruto y si yo a ustedes antes de poner esta diapositiva les hubiese preguntado cuál es el país de mayoría musulmana que tiene un mayor producto interior bruto seguramente muchos de ustedes me hubiesen dicho que es Arabia Saudí que es Emiratos Árabes Unidos y no nada más lejos de la realidad el país que en la actualidad el país de mayoría musulmana que en la actualidad tiene un mayor producto interior bruto es Indonesia es cierto que países con Emiratos Árabes Unidos también están en el top 10 es decir los sospechosos habituales están ahí pero si se fijan hay también países del sudeste asiático como Malasia hay también países de Asia Central como Kazajistán hay un país de África Negra como Nigeria hay un país muy próximo a la Unión Europea como Estuquía ¿de acuerdo? es decir han empezado a aparecer gracias al crecimiento económico que están registrando viviendo estos países oportunidades también en otros muchos mercados no solo en lo que yo llamo los sospechosos habituales en donde obviamente hay muy buenas oportunidades pero se puede mirar más bien y además este crecimiento como les decía hace casos de uno también está contribuyendo de manera decisiva a que los nacionales de estos países tengan cada vez un mayor poder adquisitivo si se fijan en el ranking de la derecha pueden ver cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen un producto interior bruto per cápita mayor y aquí sí que los países del GCC del Consejo de Operación del Golfo de la Península Arábiga lideran el ranking si se fijan pues ahí está Mirato está Tupé está Bahrein ¿de acuerdo? hay una serie de países y como ven casi todos son de esta región o de esta parte del mundo y bien el último factor tiene que ver con esto que acabamos de ver o de mencionar porque claro ese crecimiento como acabamos de ver ese crecimiento que están experimentando todos estos países de mayoría musulmana ahora está haciendo que en todos estos países aparezcan clases medias clases medias que tienen cada vez un mayor poder adquisitivo que empiezan a demandar otro tipo de productos en donde la mujer se empieza a incorporar al mercado natural y por lo tanto cambian sus hábitos de consumo y a mí me gusta siempre mostrar esta diapositiva porque bueno es una diapositiva que he extraído de un informe de una consultora runglosajona de Ernest & Young de EY y es digamos muy muy interesante ¿por qué? porque lo que nos viene a decir este estudio en concreto esta diapositiva es cómo se va a distribuir la clase media del mundo en las próximas décadas ¿qué es lo que nos dicen? que bueno que en el año 2009 el 36% por ejemplo de la clase media a nivel mundial entendiendo por clase media personas que tenían ingresos diarios entre 10 y 100 dólares se encontraban en la Unión Europea ¿de acuerdo? o que el 18% se encontraba de esta clase media se encontraba en América del Norte ¿no? en Norteamérica o que un 10% estaba en la zona de América del Sur ¿de acuerdo? ¿pero qué es lo que nos dicen sus estimaciones o sus proyecciones? que para el año 2030 por ejemplo en Europa tan solo vamos a encontrar tan solo va a recibir el 14% de la clase media mundial a todas vistas somos los grandes perdedores de la globalización si se fijan ocurre lo mismo con los países digamos de Norteamérica con algunos con los países de Latinoamérica o de América del Sur y también con con los países digamos de por ejemplo de África subsahariana pero claro que lo que nos dice este estudio ¿cuál es la conclusión que arroja? que en el año 2030 el 66% de toda la clase media mundial se va a encontrar en la región de Asia-Ramón en donde hemos visto hace no mucho hace unos minutos que viven más de mil millones de musulmans por lo tanto este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de planificar nuestro proceso de internacionalización tener presente o muy claro que el crecimiento económico en las próximas décadas se va a concentrar en esta región del mundo y que es ahí seguramente donde tengamos que mirar para poder aprovechar muchas de estas oportunidades hemos visto que es en esta parte del mundo además donde hay un mayor número de musulmanes y donde hay países como Indonesia que están registrando fuertes tasas de crecimiento una vez que hemos visto los factores entramos a ver ahora este overview que les comentaba al inicio de la intervención para presentarles los distintos sectores que componen en la actualidad lo que se ha venido a decidir como mercado halal bien aquí tienen una diapositiva con estos sectores que componen el mercado halal si se fijan aquí hablamos de economía islámica y se preguntarán algunos de ustedes ¿por qué titula esta diapositiva la economía islámica en cifras? bien porque algunas publicaciones tienden digamos a presentar los distintos sectores que conforman el mercado halal junto con la banca y las finanzas islámicas hoy aquí no vamos a hablar ni de seguros Takaful ni de bonos Sukuk pero también me entendía que podía ser interesante que ustedes viesen o descubriesen un o sea que existe digamos un sistema financiero que existen digamos bancos islámicos que existen digamos unas finanzas alternativas a las que conocemos a las convencionales ¿no? dicho esto entramos a ver claro está cuáles son los sectores halal que componen este mercado y como ven bueno pues está el de la alimentación el del turismo halal o el de la cosmética halal el de los fármacos halal la moda halal o modernization si se fijan todos y cada uno de ellos digamos que totalizan cifras o volúmenes de negocio importantes para nada detenible pero si nos fijamos en el sector de la alimentación halal vemos que en el año 2018 tan solo este sector el de la alimentación halal digamos que movilizó la friolera de 1,3 billones de dólares estos son tribulos americanos son 1,3 tribulos de dólares son nuestros billones 1,3 billones y bien les pido encarecidamente que retengan digamos algunas de estas cifras porque la dispositiva que les voy a mostrar a continuación es exactamente igual pero en ella vamos a poder ver las proyecciones para el año 2024 ¿de acuerdo? para que puedan ver cuál es el crecimiento que van a experimentar todos y cada uno de estos sectores en los próximos años bien aquí tenemos las estimaciones las últimas que hay disponibles para el año 2024 y si se fijan volviendo al sector de la alimentación que es el que nos concierne y nos ha traído de aquí estamos hablando de que en tan solo 6 años es decir si en el año 2018 hablamos de 1,3 billones de dólares en tan solo 6 años este sector va a pasar de 1,3 billones de mover 1,3 billones de dólares a mover 1,9 billones casi 2 billones de dólares pero si se fijan en el resto de sectores ocurre exactamente lo mismo todos y cada uno de ellos van a registrar fuertes tasas de crecimiento ¿por qué? por los factores que vimos con anterioridad y que son los que están digamos impulsando con fuerza el crecimiento de todos y cada uno de estos sectores al salar incluido obviamente también el sector de la banca y las finanzas y las bancas bien entramos ahora a ver el sector de la alimentación al salar digamos con mayor detenimiento bien si hace escasos segundos que en el año 2018 los musulmanes definaron 1,3 billones de dólares a consumir alimentos y bebidas para que se hagan una idea esa cifra representó aproximadamente en ese año en el 2018 el 17% del total de digamos el dinero destinado a consumir alimentos y bebidas en todo el mundo más como dólares destinaron en el año 2018 a consumir alimentos y bebidas los destinaron íntegramente a consumir productos al salar lo que nos dicen los estudios Johnson, Reuters, Bloomberg, etcétera es que de sus 1,3 billones un billón es decir prácticamente la totalidad fue destinado a consumir productos en este caso alimentos comercializados bajo el paraguas o el sello de la certificación de acuerdo pero además hay algo muy interesante y que normalmente la gente desconoce si nosotros comparamos el gasto efectuado por la población musulmana en este año en el 2018 con el gasto efectuado por los nacionales de países como China Estados Unidos Japón o la India lo que descubrimos es que nos encontramos ante el mercado de alimentación el mercado de alimentos más grande e importante del mundo y esto es algo que muchas veces los productores de alimentos desconocidos y que es importante que tengan presente a la hora de valorar el potencial y las oportunidades que ofrece este mercado claro algunos dirán bueno Tomás este es un mercado interesante porque hay 57 países de mayoría musulmana 1.600 millones de musulmanes o 1.600 millones de potenciales clientes hablas en el caso de la alimentación de 1,3 billones de dólares pero ¿qué hace este mercado? ¿qué es lo que hace este mercado específico? la oportunidad reside en lo siguiente buena parte de los países de mayoría musulmana importan la inmensa mayoría de los alimentos que consumen ¿de acuerdo? por ejemplo en esta parte del mundo en el lute de África o en Tenerio en lo que se denomina mina ruillo los países están importando de media el 70% de los alimentos que consumen es decir somos exportadores netos por ejemplo de commodities energéticas petróleo gas etcétera pero al mismo tiempo somos importadores netos de alimentos tenemos una fuerte dependencia del exterior mi pregunta es ¿por qué no pensar en las empresas veracruzanas para poder digamos abastecer de alimentos a estos países que importan la práctica totalidad de los que consumen esto es digamos lo que está detrás de este mercado ya no solo son muchos países una población musulmana digamos muy importante y en crecimiento todo eso es relevante y obviamente contribuye digamos contribuye decisivamente a hacer atractivo este mercado pero es que además se da esta circunstancia estamos ante países importadores netos de alimentos y ya digo me gustaría ver más empresas mexicanas más empresas veracruzanas vendiendo alimentos estos países de la mano de la certificación JANAL que es la condición sine qua para poder introducir y comercializar los mismos en estos países bien a continuación vamos a ver un ranking en donde bueno van a ustedes van a ustedes a poder digamos contemplar observar cuáles son digamos los principales consumidores de alimentos JANAL lo que nos dice este ranking con datos del año 2018 es que bueno en ese año digamos los indonesios destinaron 173 mil millones de dólares a consumir alimentos JANAL que los turcos hicieron lo propio con 135 mil millones y bueno si se fijan digamos que hay una relación obvia muy clara entre el tamaño poblacional de estos países y el gasto efectuado por los nacionales de los mismos en alimentos JANAL pero esto digamos que no es lo llamativo o que no es lo que quiero digamos resaltar o destacar con esta diapositiva si se fijan en este ranking hay países que no son de mayoría musulmana en este ranking figuran países como Estados Unidos Francia China o Alemania por poner un ejemplo en el año 2018 los musulmanes franceses destinaron 12 mil millones de dólares a consumir alimentos JANAL esto lo que viene es a reforzar lo que yo ya les comenté hace algunos minutos hay oportunidades de negocio en países que no son de mayoría musulmana pero que cuentan con una población musulmana significativa y por lo tanto ustedes están también en la obligación de intentar explorar y capitalizarlas explorar oportunidades en estos países e intentar capitalizar estas oportunidades esto es algo que han de tener presente siempre bien otro sé que Veracruz produce café azúcar también carne de res entre otras muchas cosas por eso también digamos pensé en mostrarles esta diapositiva en la que bueno aparecen digamos cuáles son los principales importadores de carne y animales vivos de la OIC es decir de los 57 países de mayoría musulmana y también cuáles son los principales exportadores a este conjunto de países de mayoría musulmana si se fijan en el ranking de la izquierda lo que vemos es que bueno hay una serie de países que todos los años destinan cantidades importantes a importar carne y animales vivos pero lo llamativo de todo esto es que el 85% de estas importaciones de carne y animales vivos que se actúan en los países de mayoría musulmana proceden de países que no son de mayoría musulmana que es lo que vemos en el ranking de la derecha si se fijan el ranking de principales exportadores de carne y animales vivos jalar a los países de mayoría musulmana lo lidera un país latinoamericano es Brasil o iberoamericanos lo queremos ver así ¿de acuerdo? que Brasil pero vemos que hay países como Estados Unidos Francia Australia Holanda Nueva Zelanda Alemania mi pregunta es México que es una potencia agroalimentaria ¿puede o no puede estar en este rango? yo creo que sí y que de hecho debe estar pero para ello las empresas han de ser conscientes de que en estos países lo que se consumen son productos jalar y que las empresas para poder vender en estos mercados necesitan la certificación jalar y es que hasta hace 3-4 años empezó todo este programa para certificar empresas en México no había prácticamente empresas certificadas jalar en México de ahí que no aparezca México en este ranking pero por potencial por calidad y precio de sus productos debería figurar en un momento dado entre los principales exportadores de alimentos a los países de mayoría musulmana porque estamos hablando de una potencia agroalimentaria estamos hablando de un país que tiene algo muy difícil de encontrar que son empresas de alimentación que te den calidad ustedes exportan a Estados Unidos y Europa donde están los mayores estándares de calidad 80% de los alimentos que producen van a Estados Unidos hablo de exportaciones obviamente y eso obviamente es garantía de que ustedes producen con arreglo a estándares muy exigentes de calidad pero además es que tienen precios muy competitivos entonces debería serles relativamente fácil debería serles relativamente sencillo de la mano de la certificación poder vender sus productos en estos países ¿de acuerdo? y ya digo ojalá que podamos ver en este ranking y en otros a México o a empresas mexicanas liderando las ventas de alimentos o de una serie de productos de alimentación a estos países bien por último mostrarles en esta diapositiva y muy rápidamente bueno algunos de los principales actores de este mercado ¿no? hablábamos por ejemplo antes de carne pues hay por ejemplo una empresa brasileña que es la RF Brasil & Food que es una de las mayores empresas de carne del mundo y también obviamente una de las mayores empresas de carne jaral del mundo o Cargill que es otra empresa también cárnica muy importante y que también está certificada y que digamos es uno de los principales productores y comercializadores de carne jaral del mundo como por ejemplo podemos ver también el caso de retailers el caso de superficies comerciales como Tesco Carrefour por ejemplo en Europa o en Estados Unidos empiezan a tener lineales específicos para este tipo de productos para los productos halal podemos ver por ejemplo el caso de Nestlé que va a ser uno de nuestros casos de éxito más adelante Nestlé tiene más de 100 plantas certificadas en México tiene 8 tiene 8 fábricas 8 plantas certificadas pero el mundo tiene más de 100 en pocos años en uno de los mayores productores de alimentos halal del mundo también vemos algunos puertos que empiezan a obtener la certificación halal para ayudar a las empresas a garantizar la trazabilidad completa de los productos halal como ven actores relevantes en distintos digamos ámbitos o los propios reguladores o marcas halal emergentes si no va a Estados Unidos hay una empresa de comida rápida que está creciendo una barbaridad y que se ha hecho mundialmente famosa en todas las cosas porque los jugadores de la NBA empezaron a subir fotografías yendo a comer a sus restaurantes es de halal y es algo que se ha convertido en Estados Unidos en un país de mayoría musulmana en digamos una auténtica tendencia entonces este como ven es un mercado muy dinámico que está creciendo mucho y que ofrece como ven oportunidades en distintos sectores y obviamente esto lo están aprovechando digamos empresas y también instituciones de diferentes ámbitos y bueno entramos a ver ahora la última parte y muy rápidamente porque no quiero digamos extenderme mucho más entramos ahora a ver digamos la parte relativa a las oportunidades que brinda este mercado para las empresas veracruzanas ¿no? bueno algo que no hace falta que yo le siga y que todos ustedes saben Veracruz México es una potencia agroalimentaria como decía el caso segundo y dentro de México uno de sus máximos exponentes en este sector es Veracruz lo sorprendente de todo esto es que son muy pocas las empresas veracruzanas que en actualidad están certificadas esto es lo que a uno le llama poderesamente la atención cuando hay digamos un mercado como el que acabamos de describir o de ver hace unos minutos entonces les decía que en México hay ya casi 100 empresas certificadas pero en Veracruz digamos que no hay muchas y esto es algo que debemos corregir es algo que debemos digamos mejorar porque ya digo sin la certificación no van a poder exportar y yo estoy convencido de que las empresas veracruzanas si se certifican van a poder hacer lo mismo que está haciendo Nesle en su planta de Coatepec con lo mismo que está haciendo Serranas es decir Conce y la Secretaría de Agricultura del Estado de Veracruz han tenido digamos a bien invitar a dos empresas veracruzanas en el día de hoy a contarnos su experiencia para que ustedes puedan ver que esto es posible que esto es factible que además no es muy costoso que no es tan complejo como parece y que las oportunidades que hay son fabulosas entonces me gustaría invitarles encadecidamente a que exploren las oportunidades que ofrece este mercado entre otras cosas porque más allá de las oportunidades que pueda representar por ejemplo Emiratos Árabes Unidos que funciona no solo como un mercado digamos atractivo para vender sino también como un hub o plataforma para comercializar este tipo de productos en otros países de mayoría musulmana de la región pero si uno en un momento determinado lo que quiere es hacer un test hacer una prueba ver si esto tiene recorrido no se tiene que venir a la otra punta del planeta no se tiene que subir en un avión tan solo le tiene que decir a su importador o distribuidor en Estados Unidos que han obtenido la certificación halal y que están en disposición de poder comercializar eso lo digo porque muchas de las empresas que se han certificado en México no están vendiendo en Oriente Medio o en Sudeste Asiático están vendiendo en Estados Unidos porque como ven y estos son datos de Bloomberg estamos hablando de un mercado de 20.000 millones solo en lo que alimentación respeta entonces creo que esto es algo que también tienen que mirar nosotros encantados de que intenten y de que puedan vender los Emiratos Árabes Unidos en donde por ejemplo uno puede encontrar productos del Patador San Marcos conservas de verdura pueden comprar dátiles de Camersecue pueden comprar guacamole de calabo pueden comprar berries mexicanas pueden comprar muchos productos mexicanos nosotros encantados ustedes quieren vender aquí sus productos encantados de poderles facilitar esto pero si alguna empresa entiende que este es un reto digamos poco asequible o que antes quiere digamos ver cómo funciona todo esto yo lo que les invito es a vender en Estados Unidos a vender en la Unión Europea que son mercados que conocen en donde ya tienen una red de distribución en donde tienen seguridad jurídica en donde tienen un importador en donde a lo mejor incluso tienen oficinas tienen personal y en el consumo ¿de acuerdo? entonces esta es una idea que quiero recalcar porque ustedes tienen Estados Unidos a dos pasos y estoy convencido de que van a poder conseguir lo que ya están haciendo otras muchas empresas mexicanas que se certifican un año atrás que es poder vender estos productos en Estados Unidos y detrás a lo mejor en Indonesia o en Marruecos o en Arabia Saudita ¿de acuerdo? pero no hay por qué obsesionarse con estos países estos países están ahí ofrecen muy buenas oportunidades hay que intentar vender pero ya digo a lo mejor algunas empresas sobre todo pymes que no tienen digamos ese expertise que no tienen a lo mejor los recursos o los conocimientos para hacer ese desarrollo ese desembarco ese proceso de internacionalización más complejo pues lo mejor lo que tienen que hacer es empezar por Estados Unidos o por la Unión Europea y seguro que van a vender porque ya digo se demandan y se consumen este tipo de productos y muchas veces los musulmanes en contextos no islámicos lo pasan francamente mal porque no encuentran muchas veces un gran abanito de productos halal y se dedican a pedirlos por internet y se los traen de sus respectivos países de origen entonces yo les invito y con esto termino a explorar las oportunidades que ofrece este mercado a certificarse y a digamos capitalizar todo esto que les acabo de mencionar de de exponer bueno decirles estoy a su entera disposición que en la medida de mis posibilidades estaré encantado de poder ayudarles y bueno finalizar nuevamente o finalizar agradeciendo mejor dicho nuevamente a CONCE y a la Secretaría de Agricultura del Estado de Veracruz la invitación que que hicieron para poder estar hoy aquí con todos ustedes presentándoles este mercado y sus oportunidades muchísimas gracias muchísimas gracias Tomás una visión muy precisa y amplia para quienes no teníamos toda la precisión de lo que es el mercado halal desde los conceptos de certificación ahora las oportunidades que nos estás compartiendo te lo agradecemos muchísimo esta plática ha despertado ya algunas preguntas me gustaría reservarlas para el final no obstante las puedes ir revisando en el chat para ir formulando las respuestas y bueno vamos a continuar con el programa por lo cual le voy a pedir a Mohamed muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta experiencia Mohamed el que nos puedas compartir el tema de la certificación halal como pasaporte a los países de mayoría musulmana adelante me parece que tienes el micrófono en silencio Mohamed correcto hola buenas tardes a todos en primer lugar me gustaría agradecer la amable invitación que me han cursado esta tarde o esta mañana allí en México para participar en este webinar sobre la certificación halal para mí es un honor agradecer al CONCE de Veracruz a la SEDARPA y al resto de participantes la invitación y la asistencia es para mí un honor como he dicho y bueno mi presentación va a versar principalmente sobre lo que es la certificación halal el papel del instituto halal y como nosotros podemos facilitar este pasaporte a las empresas mexicanas y en particular a las empresas de Veracruz del sector agroganadero y agropecuario y de otros sectores y un poco en qué consiste este proceso de certificación como aterriza sobre las empresas y cómo se aplican algunos detalles algunas pinceladas para que las empresas puedan ver esto de una manera un poco más práctica y entender el concepto halal lo que significa y lo que implica para una empresa de los sectores que estamos tratando ya sea el sector cárnico el sector ganadero el sector hortofrutícola que son quizás aquello que interesa a las empresas de Veracruz para ello he hecho una pequeña presentación a ver si la puedo compartir con con el resto del personal creo que se ve adecuadamente a través de la pantalla en este caso pues nada aquí lo que hemos hecho es concedir la certificación halal como un pasaporte de acceso a los mercados de mayoría musulmana y en particular a los mercados del Golfo concretamente Emiratos Árabes Unidos Tomás ha hecho una perfecta presentación de lo que representa Emiratos Árabes Unidos en los países del Golfo y en el mundo islámico en general pero sí que sabemos que Emiratos Árabes Unidos pues están liderando la economía islámica a nivel de la región y a nivel internacional está jugando un papel importante y especialmente en el ámbito halal y de la economía islámica pues están poniendo en marcha y han puesto en marcha iniciativas normas regulaciones que obligan a las empresas que quieran exportar sus productos a estos mercados adecuarse y cumplir con todas las exigencias establecidas obviamente pues al igual que cualquier otro estado de México y cualquier país en general el mercado halal está abierto y es una oportunidad de negocio para las empresas puesto que abre fronteras abre mercados abre oportunidades y hay que tener en cuenta una serie de aspectos y aprovechar las fortalezas que tienen las industrias y las empresas para llegar a este mercado y poder competir con sus homólogos y con su competencia adecuadamente obviamente no voy a entrar en los aspectos y las las ventajas que pueden representar las empresas veracruzanas puesto que para ello ya hay instituciones como el CONCE allí situadas que son las que son capaces de poner en valor las potencialidades y las capacidades de las industrias mexicanas de Veracruz pero sí que tener en cuenta un poco la importancia que puede representar todo el conjunto y el entramado industrial logístico y económico de una región o de una zona para convertirse en una en una potencia halal o en un actor halal digamos dentro de este mercado en este sentido el papel que representa el instituto halal o quienes somos nosotros y como podemos aportar un granito de arena a este proyecto o a esta iniciativa de la industria mexicana y veracruzana de abrirse a otros mercados mercados árabes mercados musulmanes y el mercado internacional como ha dicho Tomás no hay que centrarse solamente en el país del Golfo y en Emiratos en particular porque eso sería cerrarse puertas y sería cerrar la mirada a un solo destino cuando hay otros muchos mercados pero sí que en este sentido el instituto halal que es una entidad de evaluación de la conformidad una entidad de certificación o una halal certification body como suele denominarlo en inglés pues es una entidad de certificación como hemos dicho que lleva un largo recorrido en el sector llevamos más de 20 años trabajando por el desarrollo promoción y puesta en valor del mercado halal del concepto halal también puesto que bueno pues el instituto halal aunque actualmente se ha profesionalizado y se ha se ha instituido en una entidad propia así que durante muchos años ha sido digamos una pata más de una entidad religiosa que es Junta Islámica que fue creada en el año 89 en España para promover y desarrollar los derechos de los musulmanes aquí en España y pues a lo largo de los años creó una marca de garantía para fomentar y propiciar que hubiera productos halal como un derecho más de acceso de los musulmanes en España a este tipo de productos en consonancia con sus creencias y sus principios religiosos ¿Qué ha pasado? Que en poco tiempo ese concepto halal que inicialmente estaba relacionado con el sacrificio con un derecho religioso se ha ido amplificando ha ido cobrando una envergadura importante en otros sectores más allá de la alimentación y se ha convertido digamos en un segmento de negocio como ha explicado bien Tomás halal representa hoy una oportunidad de negocio y representa una serie de iniciativas una serie de segmentos de mercado que están moviendo la economía la economía islámica la alimentación halal la cosmética halal la moda halal todo ese tipo de segmentos que constituyen el mercado halal están propiciando un desarrollo económico y que un crecimiento industrial y toda una serie de políticas dentro de los países de mayoría musulmana en torno al cual gira este concepto el instituto halal al fin y al cabo es la entidad es la entidad que gestiona la marca de garantía halal de junta islámica que es aplicada a productos y servicios comercializados por empresas españolas y mexicanas tanto en el mercado doméstico como en la exportación y ya sea en diferentes regiones del mundo y en especial los países de mayoría musulmana por ser digamos los principales consumidores de este tipo de productos y servicios entre ellos incluimos Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo o de Oriente Medio pero no nos quedamos ahí puesto que también el producto halal se va a exportar y va a tener una cabida en los propios mercados domésticos como puede ser el propio mexicano donde obviamente la población musulmana es minoritaria pero ya más próximo tenemos Estados Unidos Brasil otros países de Latinoamérica donde también pueden ser receptores de este tipo de productos y no debemos olvidarlo puesto que a veces si queremos emprender y desarrollar un mercado y abrir una oportunidad de mercado tenemos que empezar por casa y por lo que está más cerca en este sentido el Instituto Halal no solamente se ha desarrollado y se ha implantado en España sino que bueno a partir del año 2015 2016 tras diferentes iniciativas y prospecciones y después de años de llamadas por parte de empresas de Latinoamérica entre ellas empresas de México e incluso instituciones y de relaciones con entidades y personas del país latinoamericano pues el Instituto Halal decidió dar un salto y iniciar su actividad certificadora Halal en México esto fue un inicio bastante atrevido de alguna manera puesto que se nos obligó a dividir parte de nuestro personal a dedicar parte de nuestros recursos en implantarnos en México en crear ciertos lazos institucionales en darnos a conocer entre las empresas mexicanas en hacer explicar en qué consiste la certificación Halal y cómo se puede aplicar en toda una serie de aspectos para ir generando una cultura en torno a la industria Halal y el concepto Halal en México poco a poco durante estos años hemos ido ampliando nuestra presencia allí hemos formado parte de personal local puesto que también entendemos que pues ser una entidad de certificación de referencia implica tener lazos y estar próximos a las empresas a las instituciones el poder organizar jornadas como esta aunque obviamente toda la situación de la pandemia ha trastocado un poco los planes y la forma en la cual se están desarrollando las iniciativas pues no debemos olvidar que una vez seamos capaces de superar esta situación transitoria que esperamos que sea transitoria y que podamos vencer este virus pues seguiremos con nuestra iniciativa de tener una mayor implantación en México de tener más presencia y poder seguir participando en este tipo de jornadas para que las empresas puedan entender mejor el proceso de certificación El Instituto Halal durante todos estos años pues se ha ha ido obteniendo una serie de acreditaciones y reconocimientos que son fundamentales para que la certificación que nosotros prestamos o la certificación que nosotros otorgamos a las empresas pues tenga un valor y un reconocimiento del mercado ¿no? Esto es importante puesto que como ha dicho el señor Tomás durante su magnífica presentación sin estos reconocimientos estas acreditaciones internacionales la certificación puede perder su valor en este sentido nosotros hemos trabajado para obtener reconocimientos importantes como el de Emiratos Árabes Unidos donde venimos estando reconocidos como Instituto Halal España desde el año 2005 y que nuestras andaduras con este mercado empezaron pronto y obviamente pues hemos ido ampliando y adquiriendo esos reconocimientos pues bien de las fronteras de los países del Golfo Arabia Saudí Qatar y otras regiones del norte de África como Marruecos Argelia ampliando nuestros lazos y nuestra presencia para que el Instituto Halal pues y su certificación fueran aceptadas internacionalmente esto es importante puesto que a día de hoy contamos con la mayoría de reconocimientos acreditaciones formamos parte de diferentes plataformas y estamentos internacionales donde se dan cita los principales organismos de certificación Halal de Sudáfrica de Singapur de Estados Unidos de Alemania Holanda de diferentes partes de Europa de Asia de Rusia y de otros países donde bueno facilitan que luego las empresas cuando vayan a exportar sus productos a diferentes países haya un reconocimiento de esas materias primas de esos productos y por parte del consumidor también obviamente pues durante estos años nosotros hemos certificado estos 20 años de actividad más de 20.000 más de 1.000 empresas entre las cuales pues hay empresas de todos los sectores pero sí que obviamente la permanencia de estas empresas pues algunas llevan 20 años certificadas con el Instituto Halal otras han durado su certificación pues un año dos o cinco según también la trayectoria de estas empresas y sus acciones comerciales obviamente los dos principales países donde venimos certificando empresas son España y México en España hemos llegado hemos llegado a certificar más de 900 empresas actualmente hay unas 450 en México oscila en torno a las 35 o 40 empresas certificadas aunque hemos certificado a lo largo de estos cuatro años más de 100 empresas y esto pues nos impulsa y nos empuja a seguir trabajando para fortalecer nuestros lazos con el sector y el tejido industrial mexicano y obviamente también los reconocimientos que tenemos y la acreditación que nuestra entidad tiene en los diferentes mercados donde las empresas mexicanas y de Veracruz tienen previsto llevar a cabo sus acciones comerciales esto es importante para que los productos sean aceptados por los consumidores sin problema y por las aduanas hemos participado en numerosos eventos a lo largo de estos años lo que ha permitido también que la marca de garantía Halal es decir ese logo que va sobre los productos sobre el etiquetado tenga una aceptación amplia y que los consumidores puedan conocerlo y que a la hora de exportar vuestros productos los productos veracruzanos estos se han se han recibido por las empresas y que los consumidores lo reconozcan cuando vean ese logo porque eso le va a dar una confianza y le va a dar una seguridad en el consumo no me voy a adentrar en muchos detalles del mercado puesto que ya lo ha explicado Tomás es importante saber a la hora para poder entender el concepto Halal de certificación y la calidad Halal la importancia de la diversidad del mundo islámico porque hemos hablado del mundo islámico como un bloque de países pero hay una diversidad cultural religiosa que va a determinar en qué consiste Halal qué es Halal y esto va a hacer también que dificulte el proceso de estandarización o de normalización del concepto Halal actualmente las empresas que están certificadas y aquellas que están acercándose a este mercado a este concepto habrán visto que hay diferentes normas diferentes estándares como puede pasar en la certificación COSER o incluso en otras certificaciones de seguridad alimentaria pero especialmente en el ámbito Halal pues hay una fragmentación hay diferentes normas aunque también hay una regulación y una serie de iniciativas para estandarizar y hacer que esas normas sean de aplicación global para que facilite el proceso de certificación de las empresas ya hemos visto hemos hablado se ha hablado en la presentación previa sobre la economía islámica global y lo que representa la alimentación halal dentro de esta economía por lo tanto no vamos a entrar en ello pero sí que insistir en el concepto halal en lo que significa que hemos visto que es una palabra o término árabe que representa según la sharia o la ley islámica lo que está permitido lícito o apto y que es más extensamente lo que es saludable y beneficioso para el individuo en todos los ámbitos de la vida de los musulmanes es decir no solamente se va a referir a la alimentación sino que por extensión el término halal se va a referir a toda una serie de ámbitos de la vida del musulmán en este caso y esto va a dar lugar a la creación o a la existencia de todos estos segmentos de mercado o a la aparición de estos segmentos de mercado puesto que halal representa para el musulmán aquello que es lícito que es lo correcto en su práctica diaria en su vestimenta en su forma de pensar en su forma de actuar en su forma de alimentarse y esto es importante puesto que de ahí la emergencia de todas estas economías de toda esta economía islámica y la aparición de todos estos segmentos de mercado que hoy día nos atraen y que impulsan a las empresas a desarrollar estrategias de mercado a iniciarse en diferentes mercados aquí hago una serie de referencias al término halal y su aparición en el Corán que es la fuente de referencia principal de la cual bebe este concepto y la que va a regir principalmente el término halal y su aplicación y que debemos ser conscientes de que tiene una clara vocación religiosa este término y en parte pues para ese conjunto de la población que representan los musulmanes en torno a 1.600 millones de personas pues este concepto va a tener una implicación religiosa en su vida diaria de ahí la importancia también que esto tiene y el porqué vemos que cada vez hay más entidades más instituciones y más normas para regular y proteger que se cumplan con los requisitos halal a la hora de producir alimentos o cosméticos o otro tipo de productos en definitiva tenemos un concepto que es holístico y global que se divide en tres ámbitos el religioso como hemos dicho el jurídico y el de mercado de manera general hace referencia al conjunto de prácticas y conductas que están permitidas autorizadas y que son saludables según el Corán y otras fuentes jurídicas como son las enseñanzas del profeta lo que es la sunna o la tradición profética así como la escuela jurídica del Islam esto es importante porque el concepto halal de una manera genérica pues es muy amplio muy diverso pero cuando se va a concebir en normas o en determinadas directrices o guías pues van a va a tener que aplicarse la jurisprudencia es decir va a haber una serie de escuelas jurídicas religiosas que van a definir lo que es lícito y lo que no es decir aquí tenemos en genérico lo que es halal y lo que es haram que es su término opuesto que también es muy importante porque este término va a aparecer en los estándares de certificación en las normas que las empresas van a tener que aplicar en su industria y en sus procesos de producción entonces es importante conocer estos dos términos halal por supuesto de lo que estamos hablando y su término opuesto porque muchas veces halal se define por lo que lo que no es haram es decir halal en realidad aglutina prácticamente casi todo menos lo que está expresamente indicado en el Corán o en la jurisprudencia como ilícito o como haram y ahí el señor Tomás ya lo ha dicho anteriormente pero insistimos pues halal es todo aquello que está permitido autorizado que es saludable ético y no abusivo todo esto comprende pues todo el tipo de animales a excepción del cerdo el jabalí o una serie de animales carroñeros o que tienen garra y demás hay toda una clasificación eso se puede ver en la reglamentación aplicable para no entrar aquí en detalle de animales anfibios o si son reptiles ahí hay una serie de consideraciones jurídico-religiosas que son las que van a determinar si son o no halal pero prácticamente todos los productos vegetales los productos minerales la verdura la fruta la grasa vegetal en los huevos todo ese tipo de productos agropecuarios inicialmente en su condición original son halal ahora bien una vez van a ser procesados en una industria pues es donde van a entrar a jugar un papel estas normas o estas exigencias de certificación por lo contrario lo que es ilícito o no está permitido pues estamos hablando del cerdo el porcino el alcohol el etanol o jamar que es de origen de industria de bebidas alcohólicas y toda una serie de elementos que son que pueden ser tóxicos o que pueden ser nocivos para el consumo también la pornografía y otra serie de aspectos como el interés bancario y además también se consideran ilícitos pero bueno esto es un ámbito de discusión que ahora no vamos a tocar es muy importante entender también en el ámbito de lo que es halal y haram el concepto de najis este concepto de najis está presente en las normas en los reglamentos y es aquello que es impuro es decir no es que sea directamente haram pero si ha entrado en contacto esto es importante porque cuando vamos a entrar en el aspecto de la certificación y la trazabilidad todo aquello que se haya visto contaminado con un contaminante con un najis o impuro esto va a provocar que ese producto o ese alimento pierda esa condición halal o esa cualidad entonces cuando hablamos ya de industria de procesos de diferentes actividades productivas el concepto halal se va a extender a lo largo de toda la cadena de producción de toda la cadena o la línea de producción y vamos a tener que tener en consideración aspectos como la contaminación cruzada o como la presencia de contaminantes y demás que van a obligar a establecer medidas y protocolos de producción obviamente hemos dicho que aquellos productos halal se caracterizan también por ser saludables esto está muy presente en todas las normas y a la hora de explicar y de definir el concepto halal no se entiende halal sin aquello que es higiénico saludable o bueno por tanto en árabe hablamos de un término que se llama halal o ataye esto está presente y forma parte digamos de la cultura de la certificación halal y del conocimiento digamos halal en el ámbito de la industria y las empresas van a tener que tener en cuenta que no solamente van a tener que establecer medidas para garantizar que un producto sea halal sino que también para que sea saludable bueno higiénico inocuo y esto hace que actualmente las normas y estándares halal que se aplican en el mercado tengan una amplia tendencia a incluir requisitos y exigencias relativas a la seguridad alimentaria a la calidad del producto a la inocuidad no solamente se va a centrar en el aspecto religioso sino en el aspecto técnico y de ahí que hayan nacido todos estos estándares que hemos comentado la certificación halal al fin y al cabo se trata de una actividad de carácter técnico religioso mediante la cual se evalúa y se constata la conformidad y la actitud halal de bienes productos y servicios acorde a la ley islámica el proceso de certificación obviamente pues que lleva a cabo el instituto halal o cualquier entidad de certificación reconocida pues se va a fijar y va a establecer medidas para controlar y verificar la trazabilidad del producto y del servicio y de su conformidad con determinadas normas hemos mencionado estándares normas y regulaciones pero cuáles son esas normas o esas exigencias vamos a mencionarla aquí tenemos una serie de reglamentos es decir nosotros como instituto halal hemos desarrollado una reglamentación halal acorde a las exigencias de los estándares internacionales de acuerdo a los requisitos coránicos hemos desarrollado nuestra propia normativa nuestro reglamento hemos desarrollado una serie de pliegos de condiciones específicos para cada sector de actividad cada industria ya sea un matadero sea una industria de sacrificio sea una industria de elaboración de productos cárnicos sea una industria de salsas y hemos desarrollado una serie de reglamentos o pliegos de condiciones específicos para definir qué debe realizar y qué debe hacer cada empresa de cada sector de una manera más focalizada no obstante eso es lo que nosotros hemos desarrollado para el desarrollo de nuestra marca esto no quita que una empresa que quiera exportar a Emiratos Árabes Unidos tenga que además adaptarse a las exigencias y requisitos de Emiratos Árabes Unidos que como país soberano pues ha puesto en marcha una serie de leyes y normas que deben aplicar las empresas que quieran exportar sus productos a su mercado en este caso pues han desarrollado una norma halal específica para lo que es el sacrificio y han desarrollado una norma para lo que es la industria agroalimentaria en su conjunto que como podéis ver aquí pues sería una norma llamada GSO 2055 parte 1 es importante que cualquier empresa que vaya a exportar a Emiratos tenga conocimiento de esa norma y que la aplique es decir hay un proceso de implantación por eso el proceso de certificación halal consiste en un proceso de documentación e información previo cualquier empresa que se quiera certificar pues va a entrar en contacto con una entidad de certificación le va a solicitar información y esta empresa va a recibir una serie de indicaciones de qué normas deberá adquirir y cómo tiene que implantarla obviamente hay un proceso también de adaptación y de implementación que obliga a la empresa a ir definiendo sus procesos y a ir implantando y como en cualquier otra norma de calidad o de seguridad alimentaria o tipo orgánico o global gap una serie de normas que hay en el mercado y que son aplicables que muchas veces son normas voluntarias como la norma halal es decir actualmente la norma halal tal y como está concebida es una norma de carácter voluntario es decir puede ser como una IFS o una BRC y no son obligadas pero para exportar a determinados mercados sí que exige un alto grado de tecnificación y de adaptación técnica administrativa documental que va a obligar a que la empresa se certifique para poder exportar a ese mercado obviamente un proceso de certificación pasa por un acuerdo es decir hay un acuerdo entre dos partes entre una empresa y una entidad de certificación y esto va a hacer que va a definir cuáles son los términos las obligaciones y los derechos que cada parte tiene con respecto a esa certificación una empresa que vaya a exportar sus productos a Emirato y quiera certificarse en base a esa norma nosotros como entidad de certificación vamos a actuar casi como una tercera parte es decir como una entidad acreditada o reconocida en ese mercado vamos a prestar un servicio de certificación y vamos a evaluar que la empresa se va a certificar ha implantado los requisitos de la norma GCO 2055 parte 1 y vamos a garantizar que los procesos productos que esa empresa lleva a cabo ya hemos dicho una empresa de azúcar o sea una empresa de salsas y condimentos o sea una industria de producción de mango fresco es decir cualquier actividad que se vaya a realizar tendrá que hacerse acorde a las exigencias y indicaciones de esa norma que obviamente los aspectos más destacados que exigen estas normas específicamente de carácter técnico religioso pues es que no haya contaminaciones cruzadas que no haya presencia de productos de porcino y derivados que no haya ningún componente ilícito esto obliga a la empresa a establecer un mecanismo de homologación de proveedores a adaptar sus instalaciones en el caso de mataderos si tiene por ejemplo una industria de sacrificio de res un rancho pues tendrá que adaptar su zona de sacrificio animal cumplir con la normativa de bienestar animal y toda una serie de consideraciones a tener en cuenta durante ese proceso ese proceso de certificación es un proceso bastante lógico que lleva unos plazos es decir una empresa que quiera implantar la certificación hoy y para obtener un certificado para exportar a Emiratos Árabes Unidos dentro de unos días pues tiene que tener en cuenta que ese proceso lleva unos trámites es decir implica un intercambio de información de documentación implica un acuerdo implica unos compromisos implica una serie de medidas y que la empresa que esté más preparada para adaptarse a esas exigencias o la que tenga ya una experiencia digamos en la exportación afuera o que tenga otras certificaciones de calidad encontrará digamos unas facilidades para implantar la certificación halal también una empresa de un sector primario que no utiliza prácticamente materias primas o ingredientes de su proceso o que no toca ningún tipo de producto cárnico va a encontrar unas facilidades a la hora de certificarse siempre y cuando el producto que desarrolla no sea digamos considerado haram en su naturaleza una empresa por ejemplo de aromas o una empresa como Nestle que hoy nos acompañan en esta jornada saben y entienden que hay una serie de dificultades y obstáculos que deben de tener en cuenta a la hora de certificarse y es una homologación de proveedores halal esto es importante puesto que se tienen que abastecer de insumos y materias primas que cumplan con las exigencias halal y que cuenten con esta certificación por lo menos aquellas de mayor criticidad nosotros clasificamos las materias primas en función de su criticidad puesto que obviamente una leche un producto lácteo es decir elaborado a partir de leche pues la leche cruda no supone un riesgo importante digamos a la conformidad halal pero un aroma que contiene 100 ingredientes pues sí que puede suponer un problema especialmente donde puede haber presencia de ingredientes de origen animal grasas puede haber etanol puede ser una serie de ingredientes que hagan más complejo ese proceso de análisis y adaptación una serie de requisitos que las empresas tienen que tener en cuenta a la hora de certificarse pues es ser una empresa legalmente constituida como empresa sin tener un domicilio fiscal de referencia estar inscrito en los registros competentes como establecimiento autorizado o tener las licencias que le avalan para la actividad que llevan a cabo una empresa que elabora salsas o que elabora condimentos o zumos pues tendrá que tener la licencia pertinente medioambientales o las licencias de apertura según las exigencias legales del país y de la región donde se van a implantar o el ámbito de actividad que van a que desarrollan a lo mejor determinados sectores son más complicados necesitan más licencias otros más primarios pues no requieren tanta administración o burocracia a la hora de implantarse obviamente el conocimiento y adopción de las normas o estándares halal de aplicación es importante tenerlo en cuenta ya que esto va a determinar si la empresa tiene conocimiento de la norma si cuenta con ella y puede responder a la hora de su aplicación a las empresas les exigimos contar con un sistema de certificación o un sistema de producción halal que en determinados estándares lo llaman halal assurance system o sistema de aseguramiento halal y son una serie de procedimientos como una política de calidad y una serie de procedimientos donde se van a definir las diferentes actividades donde se van a analizar los diferentes puntos críticos que tiene nuestro proceso de producción y las medidas que se van a tomar para garantizar que no va a haber contaminación cruzada que no va a haber incumplimiento de los requisitos establecidos hay que elaborar una serie de fichas técnicas de los productos estamos hablando de que la certificación halal es una certificación de sistema y de producto y de lote entonces cualquier empresa que vaya a certificarse tiene que tener en cuenta en que esta certificación no solamente es certificar un sistema una actividad sino una serie de productos que es una empresa inicialmente que quiera exportar a Emiratos a lo mejor una gama de productos de salsas a lo mejor tiene cuatro salsas para exportar pero en su empresa se elaboran 50 es decir a lo mejor tiene 4 o 5 líneas de producción pero solamente quiere certificar cuatro productos que se elaboran en una de las líneas entonces el proceso de auditoría y certificación implica una evaluación de todo el proceso y de todas las instalaciones pero lo que se va a certificar inicialmente son una línea o una serie de productos que luego puede ampliarse es decir una empresa que certifique cuatro productos luego puede ir ampliando bajo un sistema sencillo de ampliación que no implica siempre nuevas auditorías y si son productos de la misma categoría la misma gama el proceso de ampliación de alcance a otros productos que se desarrollan en esa instalación es un proceso sencillo y es más administrativo y documental que un proceso de auditoría completo obviamente no lo hemos comentado pero es fundamental concebir la certificación halal dentro del ámbito de la auditoría es decir la auditoría una certificación sin un proceso de auditoría y verificación pues no es posible por tanto ese proceso de certificación que hemos dicho anteriormente que lleva unos trámites y unos plazos que puede ir desde un mes a tres meses a seis meses según el tipo de industria y la capacidad para adaptarse implica la auditoría in situ de esa instalación de los procesos de las instalaciones donde se lleva a cabo el producto de todo el proceso y de el personal que lleva a cabo ese proceso y de la certificación halal fundamentalmente se basa en auditorías iniciales y auditorías de seguimiento puesto que la certificación tiene una caducidad normalmente las certificaciones GSEO tienen una validez de uno a tres años según la entidad que emita el certificado y en definitiva implica acuerdos de uno a tres años entre la empresa certificadora y la empresa certificada estas auditorías son complementadas con toda una serie de mecanismos de control y seguimiento y inspección que pueden conllevar también la toma de muestras de productos para hacer sus análisis en laboratorios homologados principalmente los tipos de análisis que se llevan a cabo son análisis cromatográficos para determinar si hay presencia de alcohol en el producto o análisis de ADN mediante PCR real time según unos límites determinados donde se evalúa si hay contaminación cruzada esto es importante tenerlo en cuenta puesto que una empresa que se va a certificar y que en su instalación manipula o procesa ingredientes que no son lícitos durante estas evaluaciones estas auditorías se pueden detectar estas desviaciones y esto va a dar lugar a posibles no conformidades que la empresa tendrá que corregir mediante un plan de acciones correctivas es decir que en este sistema trabajamos un poco con otras certificaciones de calidad obliga a la empresa a establecer un sistema unos protocolos tener todo documentado es decir cada proceso de actividad cada diagrama de proceso de cada línea de cada producto con su análisis de riesgos en función de los diferentes riesgos de contaminación que pueda haber ya no microbiológica físico-química sino también de carácter técnico-religioso entonces esto es importante puesto que le va a dar un marco y una serie de herramientas a las empresas para implantar esta certificación y hacer un seguimiento en el tiempo puesto que hay que tener en cuenta que aparte esta certificación de sistema y de producto también está la certificación por lote es decir cada vez es más habitual que cuando una empresa va a exportar su producto que está certificado y que ha superado sus auditorías necesita de un certificado de lote ese certificado se corresponde con una producción específica de una serie de productos que están contemplados en el alcance de la certificación y que requieren que la empresa en cuestión esté en contacto permanente con la entidad de certificación que es la que va a emitir ese certificado de lote ese certificado de lote refleja una serie de informaciones y se asemeja a un packing list o recopila la información relativa al embarque o a la expedición que se va a realizar un container de salsa de tomate o un container de zumos o un container de carne de res que se va a exportar de México o de Veracruz a través del puerto hasta Emiratos Árabes Unidos pues ese embarque tiene que ir acompañado de ese certificado en la aduana cuando llegue ese producto la propia autoridad competente va a verificar que ese producto llega en las condiciones adecuadas y que llega con esa documentación entre ellos el certificado de lote que está emitido y debe estar emitido por una entidad que esté reconocida que esté presente en los listados oficiales de esas entidades de acreditación que anteriormente ha mencionado Tomás en su presentación por lo que no he querido insistir y que requieren que la entidad certificadora esté reconocida y que su certificado esté en vigor que no haya ningún incumplimiento por tanto la certificación una vez se concede a una empresa es decir exige un intercambio permanente una vigilancia y un control de los requisitos y que la empresa en cuestión se somete a una serie de medidas que la entidad de certificación puede llevar a cabo y entre ellos pues la pérdida la suspensión o la retirada de esa certificación si la empresa no reúne o no cumple con las condiciones previamente establecidas y acordadas entre las partes por eso hay un contrato previo para que se defina claramente cuáles son el marco de actuación cuáles son las exigencias cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte para que esta certificación no se corrompa puesto que es muy importante que el producto halal mantenga su integridad y esto se conseguirá si se cumplen con las condiciones que se han establecido desde el principio no me voy a extender mucho más puesto que ya estoy fuera de tiempo y si hay alguna pregunta por parte del público pues estaré encantado de responder Perfecto Pues estimado Mohamed bastante bastante completo lo que nos has compartido no sé si tengas algún comentario adicional sobre el tema del certificado halal Bueno básicamente quería terminar con una imagen de un modelo de certificado o sea los certificados pues tienen que contener una serie de informaciones entre ellas pues la empresa su ubicación es decir si tiene un centro de producción o tiene varios centros de producción pues tiene que estar contenido esa información en el certificado el alcance para el cual se concede ese certificado y pues ya sea como hemos dicho proceso de sacrificio y despiece de res o proceso de elaboración y envasado de de salsas y condimentos o cualquier otra actividad o producción de 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 fórmulas infantiles o elaboración y comercialización de 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 productos cosméticos es decir que ahí se define el alcance y luego los productos es decir una empresa puede certificar desde uno a doscientos productos o quinientos según el número de referencias que quiere comercializar pero si es importante tener en cuenta que la empresa tiene que tener documentados todos esos productos adecuadamente en su sistema tiene que tenerlos catalogados y cualquier cambio o modificación que se haga sobre alguna fórmula o alguna materia prima o algún producto tiene que ser comunicado adecuadamente a la entidad certificadora esto implica un alto intercambio de información entre la empresa certificada y la entidad certificadora sea el instituto ojalá o sea cualquier otra entidad que preste este servicio entonces es muy importante esto y obviamente pues estos certificados tienen que estar en vigor su fecha de emisión su fecha de validez todo eso pues está ahí presente obviamente cuando se trata de un certificado que es acorde a determinadas normas pues aquí lo que se va a definir en base a que se certifica ese producto pues se certifica en base al reglamento de uso de la marca de garantías halal y además se también se certifica en base a la norma GCO 2555 parte 1 en base a la norma MS 1500 de Malasia o a la HAS 23.000 de Indonesia cada país puede tener su norma aunque bueno se ha comentado que hay una serie de iniciativas para estandarizar y tratar de homogeneizar las diferentes normas que hay para facilitar el proceso de de venta y comercialización por parte de la industria porque es una locura o puede suponer una cierta dificultad para la industria adaptarse a las normas halal cuando hay 50 normas y si voy a exportar a Emiratos tengo que cumplir una norma si voy a exportar a Arabia Saudí tengo que aplicar otra norma diferente esto implica un alto nivel de exigencia y de y de y de costes también esto también para las entidades de certificación también supone una cierta dificultad y complejidad puesto que nosotros certificamos una empresa para exportar sus productos ojalá a países del golfo pero si quiere exportar a Arabia Saudí yo tengo como entidad certificadora tengo que estar acreditado por el gobierno de Arabia Saudí que esto implica costes auditorías por parte de los de los organismos oficiales de Arabia Saudí toda una serie de exigencias que para una entidad de certificación pues son recursos es tiempo y si esto lo extrapolamos a más de 50 o 60 países que hay en la en la OIC pues supone un un reto importante el mantener estas acreditaciones pero nosotros somos conscientes de que esto es fundamental para poder prestar un servicio de certificación de calidad que garantice a las empresas que puedan exportar sus productos también puede darse situaciones puntuales en las que en un mercado una entidad no esté reconocida esto no quiere decir que no lo pueda estar pero puede implicar una serie de acciones o de actuaciones que pueden llevar un poco de tiempo porque eso ocurre como un laboratorio que se acredita por por el EMA para estar reconocido para estar una determinada técnica pero a lo mejor ese laboratorio hace diferentes tipos de análisis a lo mejor no no acredita todos puesto que a lo mejor no tiene ni siquiera clientes que le pidan un determinado tipo de análisis a lo mejor ellos lo hacen o tienen un cliente a lo mejor no les compensa económicamente todo el proceso de acreditación que supone esa técnica para luego tener un cliente o dos entonces esto también hay que tener en cuenta que estar acreditado en todos los países en un momento dado pues es costoso económicamente costoso en recursos en tiempo pero esto no quiere decir que no se puedan tomar o hacer acciones puntuales para adquirir un reconocimiento en un momento determinado igual que una empresa puede inicialmente certificarse en una norma y luego ampliar el número de normas según vaya teniendo un conocimiento y vaya ampliando su frontera en este mercado perfecto Mojave pues yo creo que de esa parte vamos a soportar contigo todos esos requerimientos y particularidades que vayan teniendo los empresarios veracruzanos y que igual vayamos captando como COMSE con la finalidad de dar la guía a la orientación ya de manera muy puntual sobre el tema de los certificados sobre el tema de la obtención de los certificados y el proceso a seguir y bueno pues de esa manera completemos esa parte que es fundamental como ya se ha mencionado y se ha precisado para poder ofertar de manera viable a estos mercados bien Mohamed Escudero te agradezco muchísimo la participación reitero que nos has brindado un panorama muy amplio muy nutrido del tema de la certificación lo cual valoramos mucho y agradecemos y dando continuidad al programa que tenemos quisiera invitar a las dos empresas que se encuentran en Veracruz a que nos comparten esa experiencia estimado Gabriel Barreda que gusto tenerte nuevamente aquí ahora como como expositor dentro de una dentro de la experiencia que han tenido ustedes en la certificación JALAL Gabriel Barreda es el director ejecutivo de una empresa veracruzana que se dedica a la exportación de granos café cacao y bueno ellos cuentan con esa certificación ya tienen permanencia de exportación en estos mercados que requieren JALAL y bueno pues Gabriel ante esto te cedo el uso de la pantalla para que puedas para que puedas compartirnos o si lo vas a hacer de viva voz adelante gracias José Luis un gusto estar de nuevo aquí con el auditorio digo más que nada mi participación es en el panel hablando sobre nuestra trayectoria JALAL que tenemos bueno nosotros conocimos al instituto JALAL a Tomás y al equipo precisamente en una feria en Anuga es una feria muy grande de alimentos que se lleva a cabo cada dos años en Colombia en Alemania ahí tuvimos el gusto de coincidir y bueno ahí cuando esto ya lo estábamos buscando nosotros a consecuencia de la demanda de nuestros clientes específicamente para la pimienta gorda que exportamos a mercados de Oriente Medio y como bien lo comentaban y recalcaban Tomás y Mohamed a países que tienen poblaciones islámicas ¿no? en Europa en Asia entonces bueno esto ya era un requisito una solicitud recurrente nosotros ya nos habíamos movido para para buscar opciones aquí en México y bueno sí sí encontramos una organización pero digamos que era más para temas religiosos temas del islam pero como bien lo comentan Tomás y Mohamed no había una certificadora como tal para productos halal aquí en México y bueno afortunadamente coincidimos en esta feria en Anuga Colonia Alemania y bueno ahí empezamos la conversación y bueno pues nos invitaron ahora sí a participar a certificarnos en halal y bueno pues aprovechamos para para certificar básicamente los los productos que exportamos que son la pimienta gorda y el café verde y bueno al día de hoy te digo que que ha sido muy bueno eso nos ha permitido competitividad nos ha permitido posicionamiento en esos mercados tanto tanto árabes como supone mercados también aunque nuestras exportaciones van para para Europa o Canadá o Asia bueno pues los datos muy interesantes que nos presentó Tomás hay hay una una población o subpoblaciones musulmanas muy importantes no a las cuales nosotros creemos que también mucho del producto que que exportamos termina llegando entonces digo fue un camino largo aproximadamente desde que nos conocimos y bueno ellos también empezaron a hacer su instalación aquí en México bueno si nos tomó lo de más o menos casi un año este ponernos de acuerdo ver la la auditoría este también nos prepararon simplemente aunque ya mucho de muchas de estas prácticas estaba viendo ahí en el chat este personas que que preguntaban algunos participantes de los protocolos de de los tiempos pues mira mucho depende no depende de tu de tu curva de aprendizaje curva de avance no no tan solo en el tema halal pero sino como exportador no si si estás exportando a ciertos mercados pues sobre todo mercados del mundo este desarrollado por así decir la Europa Estados Unidos Canadá Japón Corea China bueno pues ya vas a llevar un camino avanzado y ya de ahí se hace entender mucho los protocolos que comentaba Mohamed este pues el por ejemplo no tener pero que tu producto no no haya estado en contacto con con este con el haram con los temas haram que se mencionan o prohibidos y pues es capacitar a la gente meter muchos controles depende que en que eslabón estés la cadena también ya muchos nuestros productos o ya por política propia y posicionamiento de los productos son prácticas básicamente orgánicas sustentables amigables socialmente entonces pues eso también nos permitía un gran camino un gran avance pero sí pero sí de ahí es poner la señalática este importante en los almacenes en los centros de trabajo del tema pues pues que no puede haber alcohol ¿no? no puede haber alcohol en contacto o incluso luego nos pasaba que algo de la materia prima se embolsaba en sacos para de alimento para animales para cerdo por ejemplo y este y eso no puede ser incluso ese tipo de cosas si lo tienes que controlar lo tienes que controlar con tus proveedores agricultores productores entonces una serie de prácticas de conceptos y metodologías que uno que uno va va implementando pero puede parecer al principio pues una inversión puede parecer al principio un poco este digo un un trabajo adicional fuera del del business as usual ¿no? del del negocio como tal de la normalidad pero bueno ya hoy en día pues yo creo que todos nos estamos adaptando cada vez a nuevas normalidades y yo creo que halal por ejemplo es eso pero además que ofrece una 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 oportunidad para acceder a estos mercados no tradicionales para para las empresas mexicanas para los productores para el sector agroalimentario y les puedo decir que 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 si puede ser una una ventaja competitiva es un es un mercado que responde y este y bueno yo yo creo que a cualquier empresa pyme o productores o organización de productores se las recomendaría trabajar perfecto barril muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia creo que puntualizas elementos que todos los participantes desean saber como temas de tiempos temas del proceso el beneficio que va a tener esta certificación y sobre todo de la perspectiva de una empresa mediana una empresa pues que ha venido desarrollándose a lo largo de varios años y que ya está incursionando en este mercado nos da mucho gusto el que nos participes felicitaciones igualmente a todo el equipo de asociaciones agroindustriales serranas por la certificación y bueno pues ahora el reto es mantenerla y continuar expandiendo esta diversificación comercial bien para para continuar el programa y también complementando esta participación que Gabriel nos ha hecho quiero invitar a Gabriela Muñoz del área de calidad de Nestlé en la planta de Coatepec aquí igualmente Gabriela nos compartas cuál ha sido la experiencia será muy valioso el saber el recorrido que han llevado y sobre todo el alcance que han tenido para poder exportar esos productos considerando que son una empresa pues global y una empresa que tiene cabida aquí en nuestro estado y bueno pues al final es importante destacar estos elementos porque en su visión ustedes están posicionados en muchos países que seguramente requieran ese tipo de normativas adelante Gabriela Gabriela si pudieras por aquí listo te escuchamos listo ok perdónenme sí bueno me presento mi nombre es Gabriela Muñoz yo soy la responsable de aseguramiento de calidad de fábrica en Estlecuatepec en donde bueno muchos de ustedes van a saber que aquí los productos que fabricamos son leches en polvo sí este para la marca Nido que conocemos a nivel bueno aquí en México y en muchos países y la lechera ¿no? este también es un producto de años que está en la referencia de muchos de los consumidores y bueno obviamente yo me incluyo en ellos este bueno un poco compartiéndoles la experiencia en esta parte de la certificación o tener productos certificados como Halal bueno nosotros como saben somos una una compañía este transnacional donde tenemos muchos este bueno certificaciones en donde bueno tenemos que cumplir requisitos tanto de buenas prácticas normativas nacionales internacionales entonces el proceso en realidad no fue como complicado porque ya mucho de lo que hacemos este al final es para satisfacer a nuestros clientes y consumidores ¿no? entonces si un poco el tener este bueno la formación ¿sí? nosotros armamos equipos multidisciplinarios donde para conocer este cuál es el objetivo ¿no? de tener esta certificación incluso como Nestlé a nivel mundial tenemos una política interna una política exclusiva halal ¿por qué? porque buscamos siempre llegar a todos los consumidores o a todo tipo de población ¿no? entonces aquí obviamente los requerimientos halal pues como se ha mencionado es buscar solamente tener productos saludables o aquello que no es permitido para cierta parte de la población pues buscar cómo no introducirlo o en su defecto cómo evitar nosotros le llamamos como tipo como contaminación cruzada ¿no? por darles un ejemplo obviamente aquí bueno perdón tenemos que trabajar desde los proveedores cada proveedor pues tiene que emitirnos un certificado también en donde nos demuestren o hagan esta declaración de que no utilizan en sus procesos ningún ingrediente haram si en alguno de los casos para alguna población algo puede ser o sea no dañino por ejemplo tenemos algunos saborizados ¿no? en donde se utiliza como base el alcohol aunque lo adicionamos en muy poca cantidad pues aquí lo que hacemos pues es establecer procesos para evitar una contaminación entre productos haram y halal ¿sí? estos productos obviamente los dejamos como fuera del alcance de esta certificación y pues solamente es tener como esta declaración o de qué productos están certificados y pues con esto los consumidores como mencionaba los musulmanes etcétera pues tienen ahí acceso a una gran gama de productos puedo comentarles que bueno hay 13 fábricas de Nestlé en México bueno y en proceso ahora aquí en Veracruz se está fabricando una de café ¿sí? entonces probablemente en algún momento se va a iniciar también esta certificación entonces de todos los productos que fabricamos bueno más bien de las 13 fábricas actuales 12 ya tenemos estamos certificadas como haram y pues bueno los beneficios que nos da precisamente es aparte de tener la satisfacción de que podemos llegar a más consumidores pues también nos da la oportunidad de tener este crecimiento ¿no? de este como negocio ¿sí? entonces al final es lo que puedo compartirles como experiencia no sé si tengan alguna duda comentario o algo adicional que quieran saber muchas gracias Gabriela bueno pues creo que también nos has dado un panorama bastante interesante sobre todo el contraste por un lado tenemos una empresa mediana asociaciones agroindustriales serranas por otra una empresa multinacional como bien comentas y creo que como un denominador de todo ese tema de la certificación más allá de cubrir todos los procesos todos los los caminos es el tema de fondo y creo que es un punto que todos debemos tener presente porque no solamente se trata de cumplir con requerimientos específicamente fitosanitarios o para evitar contaminación cruzada como han comentado en torno al al cultivo la cosecha el manejo de alimentos la preparación empaque la logística el transporte todos los elementos que intervienen en una exportación sino realmente generar un compromiso como empresas como productoras en torno a todos los aspectos de sanidad y calidad porque esto más allá de tener una una injerencia religiosa como originalmente se ha manejado son puntos de trabajo importantes que todos debemos cumplir o alcanzar para asegurar la calidad en nuestros productos y sobre todo tratándose del tramo agroalimentario entonces con esto quiero cerrar las participaciones y que nos quede bien claros todas las oportunidades que podemos tener en un mercado que requiere calidad que requiere una calidad certificada y sobre todo que nos puede abrir la puerta no solamente para estos países de la región musulmana sino a nivel global el contar con una certificación el preparar nuestras empresas bajo ese tipo de certificaciones nos va a ampliar también las oportunidades de mercado bien estimados participantes pues nos hemos excedido del tiempo que traíamos estimado pero creo que no ha sido por no ha sido nada de meritorio esto al contrario agradecemos mucho la disposición de Tomás la disposición de Mohamed de Gabriel y de Gabriela en compartirnos todos esos elementos de valor tanto técnicos como en experiencia que nos pueden llevar a buen término el desarrollo de proyectos de negocios y sobre todo el encaminar ya alguna estrategia comercial para este mercado de Emiratos Árabes y en consecuencia también ver la visión hacia otros mercados musulmanes quisiera destacar algunas preguntas y algunos puntos de interés de nuestros participantes aprovechando que todavía tenemos un par de minutos y se ha mantenido la audiencia particularmente quiero abordar el tema de oportunidades de mercado Tomás y Mohamed creo que Tomás tienes mayor amplitud para respondernos esto nos preguntan qué oportunidades habría para algunos productos como la miel la semilla de chía pero también para algunos productos alcohólicos como el mezcal o el ron bueno en relación a estos últimos bueno en primer lugar muchas gracias por las preguntas José Luis en relación a estos últimos dos productos bueno son productos alcohólicos son productos haram es cierto que los Emiratos Árabes Unidos está permitida la venta así como el consumo de alcohol en hoteles y en algunos restaurantes aquí lo que hay es una empresa estatal que se dedica a importar este tipo de bebidas y a comercializarlas pero digamos que Emiratos es en este sentido una excepción porque estos productos son ilícitos y no pueden ser digamos vendidos o comercializados en pues eso casi bueno prácticamente en ninguno de los países de mayoría musulmana ahora bien otros productos mencionabas la miel la chía bueno son productos de hecho que se están vendiendo muy bien en los Emiratos Árabes Unidos así como en otros países de mayoría de mayoría musulmana de la zona en tanto en cuanto por ejemplo en el caso de la miel es muy utilizada para digamos producir o elaborar lo que vienen siendo sus dulces tradicionales batlavas etcétera es decir la miel está siempre presente en la repostería de los países árabes y se consume a lo largo de todo el año son grandes consumidores de miel y toda la miel obviamente se importa aquí no hay colmenas no hay apicultura hay 50 grados ahora mismo en la calle como comprenderán no hay abeja que resista algo así puede que tampoco personas pero bueno es el contexto en el que estamos y de ahí que bueno no solo la miel sino importemos prácticamente casi todo lo que que consumimos Chia pues es un buen ejemplo porque hay por ejemplo una empresa mexicana que se llama Montecima que está exportando precisamente Chia a esta parte del mundo y también a países como Malasia e Indonesia así que al final José Luis si me lo permites es que hay oportunidades por suerte hay oportunidades prácticamente para todos los productos de alimentación porque cuando tú importas el 80 el 70 el 90% de los productos dependiendo ya digo del país si es que estás importando absolutamente todo y si uno va aquí a un supermercado ve que en los lineales hay de todo que no es que digas bueno hay escasez o hay muchas menos referencias o hay productos que no puedes encontrar está todo ahí y cuando uno mira digamos el etiquetado ve que que bueno que estos productos se se están importando que vienen de fuera entonces hay oportunidades para la miel para la chía por desgracia para productos alcohólicos pues la verdad que no hay prácticamente oportunidades ya digo aquí en Emiratos en concreto en el Emirato de Dubái porque en el resto de Emiratos está prohibido el consumo de alcohol pero aquí hay digamos que se hizo en su momento una excepción para facilitar que los expatriados pudiesen digamos vivir y tener una serie de ventajas y comodidades aquí sí pero solo en hoteles es un consumo digamos limitado restringido no estamos hablando de grandes volúmenes entonces siento tener que decir esto pero estos alcohólicos digamos que no no tienen cabida en el mundo musulmán por el contrario el resto de de alimentos o de bebidas pues ya digo encuentran fácilmente digamos cabida en en estos mercados ¿no? esto es que se importa prácticamente todo lo que se consume ¿no? Muy bien muy bien Tomás pues bastante nutrida la respuesta sobre todo dando dando comentarios puntuales sobre estos requerimientos igualmente por ahí nos comentaban sobre el tema de hierbas aromáticas que igualmente tiene la misma tendencia de respuesta hay oportunidades para productos agroalimentarios simplemente hay que prepararnos y cumplir con este tema de la certificación Tomás aprovechando tu tiempo simplemente quiero dejar dos preguntas más la primera acerca de protocolos sanitarios ¿hay algún sitio web o hay alguna algún lugar donde podamos encontrar cuáles son los protocolos sanitarios para para cumplir y se permita la entrada de los productos frescos a Emiratos Árabes? Sí Senasica tiene estos protocolos y los puede compartir con quien lo estime digamos con con aquella empresa que los solicite o les pida con decirlo compartir y son en tipo de esta información quienes conocen en detalle en qué estado se encuentran digamos las relaciones de México con estos países desde el punto de vista de la inocuidad el registro de de los productos etcétera y ya digo es mucho más sencillo porque bueno Senasica es un organismo mexicano y es bastante más sencillo consultar en Senasica estos protocolos que ir país por país página web por página web cada vez incluso no están ni en inglés consultando esta información ¿no? Así es así es definitivamente igualmente para quienes tengan ese mismo requerimiento pues efectivamente estas en Asica si hay en algún producto en específico pues también a través del Comse pudiéramos apoyarles a detallar con mayor precisión los requerimientos por país por último Tomás una pregunta que me llamó mucho la atención y creo que podría ser del interés de todos ¿hay alguna restricción en torno al género para celebrar negociaciones para celebrar contratos con esos países de origen musulmán? Sobre todo por la pregunta va básicamente a saber si hay alguna limitante porque una mujer tome el liderazgo de llevar una negociación con esas contrapartes depende depende mucho de tu interlocutor por suerte por suerte digamos que la tendencia está cambiando si bien es cierto que hace años era muy difícil sobre todo en los países árabes que una mujer pudiese digamos liderar o mantener una serie de conversaciones con digamos hombres árabes lo que yo estoy percibiendo por ejemplo aquí en Emiratos Árabes Unidos que es un país desde ese punto de vista bastante más abierto flexible moderno es que por suerte ya digo esa tendencia está cambiando pero no quiero engañar a nadie es decir sigue siendo para la mujer complicado el poder digamos hacer negocios en esta parte de del mundo o poder digamos no solo hacer negocios sino mantener digamos una interlocución conversación interacción normal con arreglo a lo que son nuestros estándares en occidente según qué personas según qué percibes y estoy hablando siempre de hombres obviamente de la relación hombre mujer depende ya digo también mucho del interlocutor de la persona porque por suerte los jóvenes por ejemplo tienen digamos otro approach otra forma de relacionarse también con las mujeres también con mujeres que no son árabes que son digamos católicas o extranjeras o que procesan otra confesión religiosa pero bueno este no deja de ser un tema un tanto introvertido porque sí es cierto que no siga habiendo barreras y sigue siendo difícil para la mujer poder digamos pues eso ¿no? ya no digo vivir sino hacer negocios o mantener conversaciones con algunos hombres ya digo fundamentalmente no voy a decir musulmanes pero fundamentalmente son árabes si uno va al sudeste asiático o a otras partes del mundo a países de mayoría musulmana se encuentra que o descubre que digamos no hay esa barrera no hay estos digamos prejuicios o estas dificultades ¿no? pero en el mundo árabe sí que por suerte ya digo está cambiando los jóvenes tienen otra percepción otra forma de han viajado han estudiado muchos de ellos en Europa en Estados Unidos y esto está ayudando mucho suele ser con digamos hombres más mayores ¿no? con una mentalidad digamos más tradicional y que bueno entienden que que ellos han de hablar única y exclusivamente con otros hombres y bueno y ahí la la problemática pero bueno ya digo ha cambiado mucho por decirlo coloquialmente en la película por ejemplo en Dubái hay muchísimas mujeres digamos de otros países de países que no son de mayoría musulmana que hacen una vida normal trabajan viajan no no hacen negocios sin ningún tipo de problema también es cierto que Mirato es un país digamos en esta parte de uno con una filosofía o con un planteamiento más abierto más moderno ¿de acuerdo? pero sí esto en definitiva es lo que puedo digamos comentar al respecto perfecto perfecto Tomás bueno pues con esto terminamos de manera general las preguntas invitamos a los participantes a que cualquier otra duda cualquier precisión que requieran en torno a la certificación seguramente algunos de ustedes están pensando en esto como una posibilidad real les invitamos a que a través de nuestro sitio web nos contacten en Códice Veracruz igualmente Tomás ha compartido en el chat su correo electrónico el cual pues estará disponible para que puedan contactarlo directamente y de la misma forma a través de SEDARFA y SEDECOM podemos generar estas vinculaciones y precisar de manera muy concreta los requerimientos que vayan teniendo bueno pues para no extender más el tiempo y agradeciendo nuevamente a todos los involucrados me gustaría ceder el uso de la pantalla del micrófono a nuestra directora de agronegocios la maestra Viviana Ramos para que nos dé unas palabras de cierre y podamos finalizar esta transmisión claro que sí José Luis muchísimas gracias y bueno afortunadamente aquí en México sí podemos interactuar de otra manera pero bueno con el debido respeto para la cultura allá en el Medio Oriente pues nada solo esto agradecer la participación en la sesión del día de hoy ya escuchamos todas las oportunidades de hacer negocios con el mercado halal es impresionante y como decía Tomás pues siendo una potencia en producción agroalimentaria pues hay que aprovechar ¿no? esta oportunidad y bueno ante la crisis mundial que pues hoy día nos aqueja por esta pandemia ¿no? pues necesitamos encontrar todos los canales de comunicación factibles pues para reactivar no tan solo la economía mexicana sino a nivel global y bueno muchas gracias en especial a Tomás Guerrero por todo este tiempo que hemos estado en contacto para organizar la webinar del día de hoy José Luis Valencia muchísimas gracias del CONCE Juan Manuel García de Canasintra Federico Azalei de la CNA Luis Cuevas Carlos Espinosa de la CEDECOP todos amigos muy valiosos nos estimamos mucho y también aliados estratégicos en todo lo que concierne a la trazabilidad de productos para llegar a su comercialización y bueno pues quedo aquí a la orden para lo que se necesita por ahí también vi una pregunta que preguntaban por los posibles apoyos recursos financieros para poder solventar los costos de la certificación ya nos decía el ingeniero el licenciado Carlos Espinosa director de calidad de la CEDECOP que ellos cuentan con recursos también en CEDARPA vamos a buscarle ahí a la bolsita y vamos viendo cómo hacemos conversiones entre gobierno y la iniciativa privada para poder solventar los gastos y como en una ocasión lo comentó Tomás en la Ciudad de México pues debe de haber ventas al final del día hacer gol ¿no? porque si no los costos por la certificación se vuelven un gasto y no queremos gasto queremos que la certificación sea más bien una inversión entonces bueno pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y este es un primer contacto vamos a seguir adelante para los pasos el proceso que se inicia para quienes estén interesados y muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día muchas gracias a todos cerramos la transmisión recordamos que el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Comse Veracruz nuevamente haciendo mención a todos los involucrados nuestros colegas de CEDARPA CEDECOP Nacional Financiera Bancomex por supuesto Hara Trade and Marketing Center muchas gracias por todo el apoyo y a nuestra sede Comse Nacional gracias por la la vinculación y el soporte para llevar este tipo de eventos al público y empresarios veracruzanos pues quedamos a sus órdenes y atentos a sus requerimientos que tengan excelente tarde y recuerden que sí pueden exportar hasta luego muchas gracias José Luis buenas tardes buenas tardes a todos hasta luego buenas noches en Dubái Tomás un saludo un saludo Gracias por ver el video